Hola, hola, bienvenidos a Terra Bike Tours, a un nuevo vídeo, hoy en bici de carretera y la cosa va de kilómetros, de hacer muchos kilómetros Vamos a hablar de palabras como brevet, randoner, sellar, libro de ruta, cosas así clásicas pruebas de hasta 1200 kilómetros y muchas cosas más Ahora se han puesto de moda pruebas así de ultrafondo de gravel en modo de autosuficiencia pero esto no es nuevo en carretera y hace muchos años que se hace de hecho hace ya un siglo que se hace, os dejo aquí abajo un enlace a un libro que me parece súper interesante que nos explica el ciclismo de finales del 19 principios del siglo 20 y la historia de la primera Paris Vest Paris, algo súper curioso como lo hacían entonces aquellos sí que eran ciclistas Lo de ahora somos pistafillas, aficionados, pero en aquella época, madre mía Si os gusta una lectura así de ciclismo clásico, no viejo eh, que no somos viejos, somos clásicos Si os gusta el ciclismo clásico, es un libro que recomiendo, os dejo el enlace aquí abajo ¿Esto es ritmo brevetero? ¿Qué pasa? ¿Ritmo brevetero es esto? ¿Esto es de paseo? Pues el brevetero mayor se queda para atrás Ritmo brevetero, mínima 15, máxima la que tú quieras, es el ritmo brevetero Para empezar, la palabra brevet viene en francés, que quiere decir un título, una patente, bueno, una licencia, en fin, es el titulito que te dan por completar un recorrido Son pruebas de ultradistancia, de lo mínimo son 200 kilómetros y lo máximo son las super brevets Super brevets, la más típica y la más clásica que es la Paris Vest Paris, que es donde empezó todo Que son de 1200 kilómetros, siempre ha sido un objetivo que yo he tenido, que no he podido hacer Pero sí que he hecho algunas de 600, 400, 300 Hoy vamos a hacer 200 para entrenar, ya que tenemos una de 300 y que será bonita porque es recordando al amigo Que desafortunadamente falleció de cáncer y que era un super brevetero Además, he quedado con alguien que sabe muy bien lo que son las brevets y que nos va a explicar por qué la he hecho dos super brevets La Paris Vest Paris y la MG Mega Madrid Gijón Madrid Aparte de un montón de 600, de 400, de 300, de 200 Bueno, ya hemos hecho la primera mitad, 100 kilómetros, llevando aquí a la pradica, a Tosa A ver qué encontramos para que nos den un cafecetillo El café del brevetero, la parada intermedia para tomar algo, reponer y 100 más Mira qué chulo, Castillo de Tosa Vaya ventarrón que hemos tenido por ahí, aquí ¿No? Un poquito de brisa, porque ahí lo puedes ver ahí, la bandera, cómo estás hablando Brisa, dice Si no hay, la meteorología no acompaña, sí Hombre, yo también, yo si llueve, no puedo Si va a llover, yo ya he hecho muchas lluvias, yo ya sé lo que se la hago Cuéntanos, cuéntanos las bebés que has hecho Un poquito, he hecho unas cuantas de 200, unas cuantas de 300, unas cuantas de 400, otras pocas de 600 Hasta ahí hemos hecho ya también Un par de mil Ah, estas no las has tenido que contar, un par de mil Una Madrid Gijón La NGM y la Paris Vest Paris Y una Paris Vest Paris La NECA Unas poquitas ya ¿Y en la Paris dormiste o no dormiste? En la Paris si dormimos dos veces Descansemos, paremos dos veces Ya, eh En la NGM y dormiste también En la Madrid Gijón también Dos paradas para dormir, en unas 5 horas y en otras 4 horas En unas 5 horas y en otras 4 horas Ahí Gijón se sale por la tarde-noche a las 9 y media a la hacienda, me acuerdo, más o menos Se sale a esa hora, toda la noche rodando Y al otro día, a las 8 y media de la noche, te coge así un pabellón, una colchoneta y al suelo, 5 horitas Y te levanta ya de cangas de orís para arriba Y eso es sano para el cuerpo Eso es sanísimo, es lo mejor que es Y si pasas frío, mejor No te mantienes La piel se te pone tersa, te coges arrugas, ¿sabes? Y en Brest llueve siempre, ¿no? No te digo yo también Los últimos 50 kilómetros nos cogió agua No sé, sería las 1 y media a las 2 de la mañana hasta las 6 y pico que lleguemos agua Pero no, no se pillamos El año que viene, no sé si este año o el que viene Hay que mirar el calendario De todas maneras, si el chubasquero habrá que echarlo, ¿no? Hombre, claro, en una breve tiene que echar manguitos, carneras y mosquero Cámara de repuesto Hay que llevar una mochila Para hacerlo a larga distancia ¿Claro? Y solo con un café y ya está, ¿no? Un cafecito y... Nada, y un pastelito ¿Cómo iré yo para que me tome un café, eh? Y un poquito de azúcar Toma, doble de azúcar Doble, doble, claro que sí Doble, dale ahí, gasolina Una breve de 200 cuando empieza A los 100 Hoy es breve de 200 Hoy de 200, sí ¿Eso cuándo es la breve? Al 30 de abril Vale, pues haz eso 30 de abril la breve de Ripollet, ¿no? Memorial al señor Manu 300 kilómetros, 400 y 500 de Ripollet Manu, ¿cuántas brevets había hecho? Muchísimas Muchísimas Había hecho también Paris-Best-Paris, ¿no? Paris-Best-Paris Y había hecho una que se hace en Inglaterra Creo que es Londres-Escocia También La Madrid Y la acabó Y la Madrid-Hijón Madrid también Lo hicimos un rato juntos La Madrid-Hijón Madrid También Paris-Best-Paris tiene unas cuantas, ¿eh? ¿Sabes? Pero también Y eso siempre se va sellando, ¿no? Una carta Tienes que tener un carnet de ruta Si hay cada 80 o 90 kilómetros Tienes que poner un sello Y lleno el tiempo Tienes que correr Pero hay un tiempo para Tiempo máximo Para pasar Y además No todo el mundo puede hacer la Paris-Best-Paris Tienes que un hogar 200, 300 por 200 Ya está, ¿no? 2, 3, 4, 6 ¿Y por ejemplo, te aguanta la batería del Garmin Paul O lo hacen? 300 kilómetros Sí, sí Sí, 300, sí Tienes que llevar una batería Adicional Yo tengo que llevar Una parada Una petaca Vamos a hacer una breve escasera ¿Cuántos kilómetros nos lleva Ángel? ¿Ya te lo has explicado lo que es la breve escasera o no? Sí ¿Cuántos kilómetros nos lleva Ángel? Dice que acaba en tu casa con una barba roja Sí, sí No hay problema Es una breve escasera, ¿no? Sí, sí No hay problema No en tu casa Pero subimos por donde yo diga, ¿eh? Claro, claro Me la pasa la más sin tablaria Subimos a mi casa Yo os invito a la barba roja No hay problema Pero subimos por donde yo diga ¿Eso será breve escasera? Yo no sé lo que es Carnaval ciclista, tú ¡Viva la bola de la caída! ¡El venado! ¿Cómo me llevan aquí los breveteros? A ver Estoy aguantando, tío Bueno, Tony, entonces el 30 de abril, bebé de 300 30 de abril, estamos preparando la brevete Ahora nos falta hacer un poco de altimetría Ya tenemos el rodaje del fondo Memorial de mano Y... pero a otro ritmo, ¿eh? Que ya hemos ido muy rápido Sí, a otro ritmo iremos 300 ya es otra cosa Y parando un poquito más Claro, y el bocadillo de tortilla no se perdona En una brevete de 300 Bueno, y con la cartilla y sellando y esas cosas Poco a poco Y es puntuales para randoners, breveteros, ¿no? Para la... Sí, ya para... preparando ya la Paris, Brest Paris Muy bien A ver si podemos ir a por ella A ver... Ay... Día a día Bueno, pues... Si tenéis más preguntas sobre lo que es una brevete Una randoner Nos lo dejáis ahí en comentarios Y con todos los comentarios que tengamos Hacemos otro vídeo para responder preguntas Y si no Nos vemos en abril En la Ripollet Brevete de los club ciclistas Ripollet Hasta luego, Tony Hasta luego Chao Chao Oun Dice Que se gusten Que es así En la Ibiza Una